Oye, Celestur, al lado de Lonnie, la Real Family, NGR, cicatrices de la vida Desde que te conocí sentí cosas hermosas, sentí en mi abdomen volaban mariposas Sé que tengo poco desde que te conozco, pero puedo describir la belleza de tu rostro Sé que me enamoré sin ninguna razón, solo te pido la llave para entrar en tu corazón El día en que te conocí fue más que hermoso, cuando te hablé me puse más que nervioso Créeme que aún conservo esa sensación, al hablar cara a cara o en una conversación No lo puedo evitar, los nervios me atrapan y en mi garganta los nudos se atan Sabes que mi amistad surge en buenos momentos, de los cuales nacen hermosos sentimientos Entre momentos del día en verdad, sé que lo que por sí sientes es más que solo una amistad Todo ha cambiado desde el momento que vi, tú eres la doncella de mi cuento sin fin Tú me enamoraste si lo pudiste lograr, eres dueña de mi corazón y más Me enamoraste con tu sonrisa, esa timidez en tus ojos se notaba Yo caminando, junto a ti, todo es tan lindo, tú me haces feliz Aún recuerdo, la primera ocasión, cuando yo te vi por ti Mi corazón, viajaba al infinito, mirándote a los ojos Eres especial como el mismo universo Eres mi vida y la mitad de mí, estando a tu lado claro yo soy feliz Tus miradas me alegran vivir un día sin ti, eso no sucede ni en mi mente por ti Soy tu caballero y tú mi doncella, atravieso el mundo sin brújula y sin señas Solo tú me guías con tu sonrisa, te quiero y te espero sentado en mi silla Todo ha cambiado desde el momento que vi, tú eres la doncella de mi cuento sin fin Tú me enamoraste si lo pudiste lograr, eres dueña de mi corazón y más Todo ha cambiado desde el momento que vi, tú eres la doncella de mi cuento sin fin Tú me enamoraste si lo pudiste lograr, eres dueña de mi corazón y más